hola a todos bienvenidos al canal de Rosaray hoy les traigo una propuesta cómo podemos hacer un tratamiento para tratar adiposidades localizadas adiposidades prominentes estas adiposidades que nos cuestan realmente tratar y qué opciones podemos tener con los productos de Rosaray y las distintas aparatologías así que este protocolo no se lo pierdan porque vamos a ver por qué colocamos determinado producto en qué momento lo tenemos que colocar y espero que eso les sea una guía útil para que puedan trabajar bien primeramente lo que tenemos que hacer en todo tratamiento que realicemos corporal es utilizar la leche de limpieza porque utilizamos la leche de limpieza corporal porque en la zona que vamos a trabajar tiene que estar limpia para eso vamos a sacar todos los desechos metabólicos que tiene la piel la leche de limpieza tiene una base de cerámidas naturales muy suave y la vamos a esparcir en la zona donde vamos a trabajar y después vamos a pasar todo lo que es una esponjita húmeda para retirar entonces dejamos la zona bien limpia que vamos a hacer a continuación tenemos dos opciones o utilizar el exfoliante corporal en crema o el exfoliante en gel cuál sería la diferencia entre usar una crema y usar un gel la diferencia está en que hay pieles a veces que son demasiado grasas o vamos a tratar zonas que son son más grasas entonces el gel siempre le va a ir mejor las dos tienen microgránulos que son abrasivos tienen lo que se llama carozo de damasco carozo de durazno que es un abrasivo un poco más de una malla más gruesa combinado también con fabras que es de una malla más fina entonces producimos un verdadero arrastre de toda la zona siempre el exfoliante se coloca pincelándolo en la zona que vamos a tratar y se realiza un masaje el masaje que se realiza con los exfoliantes como es siempre en sentido horario sentido antihorario porque tenemos que hacer un masaje que vaya hacia un lado que vaya hacia el otro porque lo que estamos haciendo en realidad es despegando todo lo que son las células estas células muertas que continúan pegadas no es cierto por el cemento que tiene intercorniositario en la piel es por eso que cuando nosotros hacemos el arrastre hacia un lado hacia el otro logramos realmente hacer digamos que esto se vaya despegando y poderlo sacar bien ahora bien el exfoliante corporal se retira con una esponja húmeda puede que sí puede que no porque les digo esto porque cuando nosotros aplicamos el tanto sea el gel como sea la base de la crema y hacemos todo lo que es la exfoliación la piel lo va ir absorbiendo está bien que lo absorba no hay ningún problema con eso en el caso de lo que es el exfoliante crema también tiene todo lo que son las ceramidas naturales así que me va a ayudar a aumentar también la piel entonces después que puedo hacer una vez si la piel lo absorbió no hay problema no retiro paso un paño seco y al pasar el paño seco retiro todos los microgránulos que son abrasivos sí entonces esa es una muy buena opción sin necesidad de pasar un paño húmedo y hacer el arrastre en sí de la crema porque está digamos que es tan bueno que la piel pueda absorber la crema porque también tiene bases de cerámica antes de comenzar a trabajar con una aparatología podemos hacer un masaje y tenemos dos productos sí que podemos elegir para realizar el masaje uno se llama body model el otro se llama ultra body body model es un producto que se puede utilizar en aquellas adiposidades que no son tan prominentes o esas adiposidades que no son tan rebeldes tienen focus centella asiática té verde romero que lo que va a hacer en realidad va a ayudar a reducir y también nos va a ayudar a reafirmar porque porque tiene centella asiática la centella asiática es un producto que activa la circulación pero también ayuda a tensar si ayuda a tensar porque actúa sobre el tropocolágeno 4 de la capa basal entonces es un producto que yo lo puedo utilizar cuando no tengo una adiposidad que sea demasiado prominente si yo tengo una adiposidad que es muy prominente puede utilizar como alternativa este producto que se llama ultra body ultra body tiene una triada importante que es carnitina cafeína fucus además de que tiene centella asiática té verde romero también y este producto específicamente me sirve para hacer masaje en esas adiposidades que son difíciles o prominentes el masaje que yo vaya a utilizar tiene que ser siempre el masaje un amasamiento para lograr también la penetración del producto porque lo que va a cumplir su función van a ser todos los activos que el producto tiene el pero los productos ambos están trabajados no sobre bases de monoestiarato por ejemplo las bases de monoestiarato gliceril son aquellas que cuando ustedes masajean sale como una especie de rollito sí que es la misma cera que va saliendo no esto tiene base de cerámide entonces me va a ayudar a tener un prolongado masaje con respecto a las aparatologías que podemos utilizar para hacer un tratamiento que sea reductor tenemos distintas aparatologías ahora les voy a hablar de dos aparatologías que es el ultrasonido y el ultracavitador bueno que puedo utilizar si estoy trabajando por ejemplo con ultrasonido un producto específico que se llama gel con fucus si yo trabajo con un ultrasonido que es un equipo que trabaja en 3 megahertz es un equipo que trabaja digamos más superficialmente en la piel porque les aconsejo trabajar con este producto que es el gel con fucus porque es fucus activo de alta pureza que está micronizado el fucus también tiene yodo eso va a ayudar a hacer una reducción bastante importante entonces como necesitamos que sea un producto específico para ayudar a la reducción y lograr así el resultado que estamos esperando es por eso que este sería el producto ideal otra cosa que cuando nosotros trabajamos con un ultrasonido y aplicamos un producto que es específico con activos que están cumpliendo su función estamos haciendo una terapia distinta esa terapia se denomina ultrasonolipolisis entonces el tratamiento cosmético se puede ofrecer también como estar haciendo una ultrasonolipolisis o una ultrasonopolisis por ejemplo y esto nos da opciones no es cierto a la hora de trabajar si trabajo por ejemplo con un ultracavitador sabemos que el ultracavitador es más penetrante en vez de trabajar en megahertz como trabaja un ultrasonido trabaja en kilohertz entonces la onda es más penetrante sabemos que el cabezal del equipo no lo vamos a poner como ponemos un ultrasonido directamente aplicándolo sobre la piel sino que tenemos que hacer pliegues para poder aplicar el equipo porque porque puede llegar a afectar también los órganos o sea porque tiene una longitud de onda que es muy penetrante y llega a implosionar los adipositos entonces que necesitamos para trabajar con un equipo que es digamos es mucho más penetrante y más específico un producto como este este producto lo que contiene son activos lipolíticos y drenantes sobre todo lo que necesitamos hacer nosotros es que todo digamos todo lo que se va generando cuando se abre este adiposito nosotros tenemos dentro del adiposito los triglicéridos no es cierto cuando se desdobla y sale fuera del adiposito tenemos ácidos grasos y glicerol entonces qué pasa con esto necesitamos pasar esto a través del sistema linfático para eso necesitamos fluidificarlo este producto va a ser específico para esto para que se produzca más fácilmente esta ruptura y para poder fluidificar y poder lo que puede llegar a atravesar por el sistema linfático puede llegar a pasar sí porque si no va a ser un líquido muy ceroso muy pesado no va a no va a poder pasar entonces necesitamos no aplicar el producto con un gel neutro que simplemente es el neutro es un gel de acople sino con este producto que nos ayuda para eso espero les quede claro cómo funciona el ultrasonido el ultracavitado y trabajado con los productos específicos para que ustedes tengan mejor resultado en el tratamiento que están realizando para finalizar el tratamiento puedo colocar este producto que es el serum reafirmante con Dimae también tiene x-cetum que el x-cetum es un silicio orgánico me va a ayudar a darle tensión en la piel tiene peptonas de colágeno de la astina entonces siempre que hacemos un tratamiento reductor lo que vamos lo que se puede generar después del tratamiento es que genere flacidez por eso que este producto es específico para terminar el tratamiento y que lo podemos dar de apoyo domiciliario que podemos elegir para dar de apoyo domiciliario bueno los productos que hemos estado utilizando para realizar la masoterapia por ejemplo ultra body si es una adiposidad prominente o body model si es una adiposidad que no es tan prominente siempre acompañado con este producto para darle mayor tensión a la piel espero que les haya gustado espero que les sirva que les vaya explicando cómo protocolizar porque colocan tal o cual producto la idea es que ustedes puedan trabajar seguras y tranquilos les mando un beso grande a todas y las espero en un próximo vídeo